Todos sabemos lo cómodo que resulta mandar notas de audio a los amigos en lugar de escribir, pero al final tanto audio acaba comiéndose la memoria de nuestro iPhone. Te enseñamos a eliminarlos automáticamente. Lo primero que tendremos que hacer será ir a ajustes y pinchar en la opción mensajes. Buscamos la opción eliminar y seleccionamos después de dos minutos. Con ello le indicamos a nuestro iPhone que debe eliminar las notas de audio dos minutos después de ser escuchadas. Pero atención, solo se podrán borrar automáticamente las notas de audio que enviemos a través de la aplicación de iMessage. Los mensajes escuchados a través de WhatsApp únicamente se podrán borrar de forma manual.